Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Dios y patria, la policía metropolitana de Popayán se permite informar a la opinión pública que durante esta semana se logró la desarticulación de una banda delincuencial organizada, conocida como los TILIN, quienes se dedicaban al hurto de residencias y al hurto de personas mediante amenazas con armas de fuego a los ciudadanos. Esta actividad investigativa se desarrolló en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, con el Cuerpo Técnico de Investigación y con el gaula militar de nuestro Ejército Nacional. De esta manera seguimos dando resultados contundentes contra la delincuencia en Popayán. Los capturados fueron puestos a disposición del juez de control de garantías quien determinó la medida de aseguramiento y fueron recluidos en un centro penitenciario. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.